cuándo se demanda desalojo, cuándo se demanda interdicto de recobrar y cuándo demanda reivindicación. Bien, definición de desalojo, decíamos ya, algo hemos dicho adelantado la definición, es una pretensión por la cual el propietario de un bien o en general la persona que tenga derecho busca obtener la recuperación de la posesión de un bien o predio que se encuentra en poder de un tercero. Eso, estamos en forma general y a tono con lo ya rediseñado en el cuarto pleno casatorio civil. Se puede demandar desalojo por tres causas, falta de pago, vencimiento de contrato, ocupante precario. Tres, ¿ya? Falta de pago, vencimiento de contrato y ocupación, ocupante precario. ¿Quién tiene la legitimidad activa? ¿Se acuerdan ustedes que empezamos diciendo relaciones jurídicas sustantivas, obligacionales o materiales? Ahí está la relación jurídica. ¿De dónde nacía? De la voluntad. ¿Cómo se plasmaba? ¿En qué documento? En este caso quizás tengamos un documento de un contrato de arrendamiento. Entonces, ¿quién tiene la legitimidad? La persona que ahí aparece como titular de derechos, comillas acreedora, parte acreedora. ¿Y quién tendrá la legitimidad pasiva? ¿Contra quién voy a dirigir la demanda? Contra la persona que aparece como titular de obligación, que es el deudor. Arrendador, arrendatario. ¿Y qué pasa si dirijo la demanda contra una persona que voy, veo que está ahí, pero que no es, no es el que tiene legitimidad? ¿Qué puede hacer? Pasiva, me refiero. ¿Qué puede hacer esta persona? Ahí vienen las excepciones. Podría proponer a esta persona falta de legitimidad para obrar del demandado. Entonces, la misma persona demandada dice que ella no tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque no forma parte de la relación jurídica sustantiva obligacional. Yo no soy el arrendatario. Y ahí tenemos otra figura, ¿no? El llamado posesorio. Cuando yo dirijo mi demanda contra una persona que supuestamente está en posesión, pero esta persona dice, un momentito, yo solamente soy un simple guardián que me ha encargado a la señora María, que es la verdadera poseedora. Ah, entonces llamémosle a esta señora María. ¿Cómo se llama esa institución jurídica? Llamamiento. Tercero llamado posesorio. Ustedes saben que hay el demandante, hay el demandado, y hay figura de los terceros, ¿no es cierto? La parte del litisconsorte necesario, el necesario o facultativo, el tercero litisconsorcial, el denunciado civil, hay el llamado posesorio, el llamado en garantía, el llamado por fraude, etc. Bien, entonces, ¿quién tiene legitimidad activa? El propietario de un bien, el arrendador, el administrador, el arrendatario respecto al subarrendatario, y todo aquel que considere tener derecho a la restitución, entiéndase, recuperación de un predio, un bien, salvo que el actual poseedor haya interpuesto un interdicto. Bueno, ¿no? Esto también se ha planado, ha quedado establecido ya en el cuarto pleno casatorio civil. ¿Quién tiene la legitimación pasiva? ¿Contra quién se dirige la demanda? El Código Procesal Civil prescribe en el segundo párrafo de su artículo 586 que puede ser demandado en el proceso de desalojo el arrendatario, el subarrendatario, el precario, que es aquel que ejerce la posesión sin título alguno o habiendo ofendecido el que tenía según se desprende el artículo 911. Pero esto ha ido un poco más interpretado ya, más allá en el cuarto pleno casatorio civil. Vamos a tocar, como dije, algunas dos o tres reglas, pero ya en detalle habrá una sesión que un ponente experto en pleno casatorio dirá o estudiará con ustedes el cuarto pleno casatorio. ¿Cierto? Señor, ¿quién es precario? No, no, yo no soy precario porque tengo un título. A ver, muéstrame tu título. ¿Qué documento tienes? Oh, bendito, señor. El título es diferente que el documento. Yo tengo el título. Tengo derecho a poseer, pero no tengo ningún documento. Viene el asunto. Órgano jurisdiccional. ¿Quién es el juez competente? Señor, tengo un contrato de arrendamiento. Mire, o el señor se ha metido a mi casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Ante quién presento mi demanda? ¿Ante qué juez ejercito mi acción? Proponiendo mi demanda. Deduciendo mi pretensión. ¿Cuál es tu pretensión? La recuperación del bien. Desalojo. Quiero que desocupe el bien. Entonces, debe tenerse presente que con arreglo. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Ante quién se interpone la demanda? ¿Ante el juez del domicilio del demandante o del demandado? La regla general es que la demanda se interponga ante el juez del domicilio del demandado. Esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro. Competencia por el territorio. La demanda debe interponerse ante el juez del domicilio del demandado. Pero hay también lo que se llama el código procesal civil ha previsto la competencia electiva o facultativa que está determinada en el artículo 24 del CPC. Además del juez del domicilio del demandado, también es competente para conocer el proceso de desalojo a elección del demandante el juez del lugar en que se encuentra el bien. O bien en materia del proceso de desalojo. Se llama competencia electiva. El demandante elige. Está en esa facultad. O interpongo la demanda ante el juez del domicilio del demandado o interpongo la demanda ante el juez donde se encuentra el bien. Derechos reales. Ahí está. Órgano jurisdiccional competente. Por la cuantía. Por la cuantía. Esto también ha habido un problema, ¿no? Ha habido un problema respecto a la competencia. Vamos a ver luego. De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del 547 del CPC, son competentes para conocer el proceso de desalojo los jueces civiles cuando la renta mensual es mayor a 50 unidades de referencia procesal. O no existe cuantía, es decir, es el precario. Es precario. Los jueces de paz letrados cuando la cuantía sea hasta 50 unidades de referencia procesal. Entonces, juez de paz letrado y juez civil. ¿Y qué importancia tiene esto de la competencia por el grado o jerarquía? Esta es competencia por el grado o jerarquía, ¿cierto? Jueces civiles y también por la cuantía de la mesa. ¿Sí? Si el proceso se inicia ante el juez de paz letrado, primera instancia, se apela y resolverá en segunda instancia como juez de revisiones el juez civil. Y ahí terminó todo. Ya no cabe casación. Pero si se inicia ante el juez civil, si se inicia ante el juez civil, primera instancia, se apela ante la sala civil superior y contra esa decisión de la sala civil superior, que resolvió como órgano de segunda instancia, cabe recurso extraordinario de casación. Entonces, si se inicia ante el juez civil, puede llegar, digo, puede llegar vía recurso de extraordinario de casación hasta la Corte Suprema. Y se demorará un poquito más, desde luego, ¿no? Un poquito, un pocaso más, de repente, ¿no? Según el caso. Y ahí viene el problema. A ver, artículo 1700, de una vez. Vamos acá, antes que no se vayan las ideas. Artículo 1700 del Código Civil. ¿Qué pasó? Vamos a los aspectos fácticos. Realidad. Hay un contrato que venció el 30 de diciembre del 2022, pero el señor arrendatario sigue en posesión del bien y en enero le pagó, en febrero también le sigue pagando. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se presume? ¿Que ha habido una renovación táctica o no? No. 1700 del Código Civil dice que no hay una renovación táctica en las mismas condiciones. No. Sino que se ha convertido en un contrato de duración indeterminada. ¿Y cómo le ponemos fin? Eso me acuerdo que se discutía en plenos jurisdiccionales. Ah, se le pone fin, ya sea extrajudicialmente, mandándole una carta notarial o judicialmente, ¿no? Pero ¿cómo se demanda judicialmente? ¿Qué sería? ¿Desalojo por vencimiento de contrato o desalojo por precario? Y eso dependerá, ¿no? Si es por vencimiento de contrato, habrá una renta, una cuantía. Se podría ser juez de paletrado o podría ser juez civil. Pero si es precario, necesariamente debe ser el juez civil. ¿Qué dijimos en esos plenos jurisdiccionales? Siempre me acuerdo. Que si se da esa situación del 1700, se le manda la carta notarial, se está poniendo fin al contrato. Y se demandará vencimiento de contrato. Y veremos quién es el competente, juez de paletrado o juez civil. Pero el cuarto pleno casatorio ha establecido que si se da esa situación del artículo 1700, se demandará desalojo por ocupante precario. ¿Y quién será el competente entonces? El juez civil. El juez civil. Entonces, de ahí viene el dilema, ¿no? Se dio, se presenta, por menos acá en Trujillo, se presentó esa situación de que había, se dio esa situación del 1700, sin embargo, el demandante interponía la demanda ante el juez de paletrado. Entonces, el juez de paletrado decía, no, yo no soy competente, porque el pleno casatorio ha establecido que es el juez civil, porque acá se da una situación de precariedad, lo remitía al juez civil. El juez civil, ¿qué decía? Oiga, señor, si el demandante ha interpuesto su demanda ante usted, usted es el competente. Y lo devolvía al juez de paletrado. ¿Qué hacía el juez de paletrado? Lo remitía en consulta a la sala superior. Pregunta. La sala superior, ¿sería competente para conocer la consulta? ¿Hay conflicto de competencia en ese caso? Eso es lo que se suscitó, miren. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la sala civil? Una sala sostuvo, pero acá no hay consulta. Son dos jueces de diferente jerarquía. Acá hay el paletrado y acá está el juez civil. Si el juez civil ya resolvió diciendo que el que debe conocer al competente del juez de paletrado, no le queda a otro juez de paletrado que acatar esa decisión del superior. No, la sala no somos competentes para absolver esta consulta. Regresese al juez. Pero otras salas sí resolvían. Que no, no, no hay que resolver ni una vez por todas, ¿no? ¿Quién es el competente? Y resolvían la consulta. ¿Estamos? Bien. Demanda desalojo. Antes del vencimiento del plazo para desocupación. El desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el lanzamiento solo puede resultarse luego de seis días de vencido el plazo. Bueno, eso es una... No he visto que se haya dado en mi por corta vida como magistrado. No he visto que se haya dado esta situación que se demande antes de, ¿no? Porque a veces los jueces dicen, no, pero si todavía no vence el contrato, no reparan esta norma. Si todavía no vence el contrato, no tienes interés para obrar. No estás perjudicado en tu derecho. Y si no estás perjudicado en tu derecho, es evidente que te falta interés para obrar. Improcedente la demanda. Pero no reparan que sí se permite, ¿no? Si el emplazado se allana a la demanda y al vencimiento del plazo pusiera el bien a disposición del demandante, éste deberá pagar las costas y costos del proceso. Claro, porque me demandaste por las puras, ¿no? Que te apresuraste. ¿Por qué no esperaste que se vencía el contrato y yo te iba a devolver? No, es que por ahí me decían que tú habías comentado que, bueno, acá está tu casa, yo me voy. Pero sí me pagas todo lo que he gastado. ¿Por qué me demandas? Pero la norma permite esa situación. Notificación con la demanda. Ese es otro, un tema muy importante. Notificación con la demanda. Hay a veces que ya el demandado se entera que está vencido en el proceso cuando le notifican ya, señor, habiendo vencido el plazo de los seis días y no ha querido salir, vamos fijando día y hora para el lanzamiento. Pero ¿cuándo me han notificado? Quien recién tomó conocimiento. Decíamos, ¿no? Hay personas que no se dejan lanzar. Le estaba por comentar, y se me fue la idea, temprano, de este colega magistrado, juez de paletrado, donde decía que había enseñado varias veces ya para el lanzamiento y la persona no se iba. Cuando se pretendía ir al lanzamiento, se echaba gasolina y decía que se iba a hacer antorcha humana. Entonces, ahí va a llevar situaciones y varios casos emblemáticos que contar respecto a los lanzamientos. Entonces, ¿cómo hacer? Y el juez tenía miedo, ¿no? Porque se haría denunciado y todo lo demás por atentar contra la vida de este ciudadano. Antorcha humana se iba a prender el juego. Y no, varias veces se había frustrado. ¿Qué hizo este magistrado? Algo interesante. De luego, ya no citó, ya no señaló día y hora, porque ante situaciones adversas, que no se podía ejecutar la decisión judicial, tutela judicial, no había la efectividad. Entonces, ¿qué se hizo? Ese juez programó un lanzamiento para las 2 de la mañana, pero no programó abiertamente, sino en coordinación con el interesado y la Policía Nacional, desde luego, para que preste las garantías, fueron a las 2 de la mañana cuando el sujeto este estaba durmiendo. Y así, y solo así, pudieron lanzarlo y ejecutar la decisión judicial. Recuerdo que un caso sonado acá en Trujillo, donde lanzamiento también se hacía mucho, se frustraba el lanzamiento, se frustraba el lanzamiento. Y la última vez que fue, ya sin avisar, encuentran que estaban celebrando la festividad de un santo. Y ahora, el juez pensó también que era adrede, ¿no es cierto? Igual ejecutaron, lo despojaron, lo lanzaron, perdón, no despojaron, lo lanzaron con santito y todo para la redundancia. Uy, se fue todo un escándalo. El juez no respeta ni a los santitos, salió por los periódicos, la radio y todo lo demás. Pero él solamente el magistrado estaba cumpliendo una decisión judicial que ya venía frustrándose por varios tiempos.